No tengas miedo ¿De dónde crees? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué romántico de mi vida Es un marrón ¿Quién me ha robado? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde crees? ¿En qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué robar un trozo de mi vida Es un marrón ¿Quién me ha robado? ¿Quién me ha robado? ¿Quién me ha robado?